¿Cómo terminaste en la portería? ¿Cómo te sentiste? Me sentí al principio un poco presionado, con mucha presión frente al equipo, frente a los dos equipos, claro, pero ya después agarré el hilo, me sentí más cómodo y fuimos para adelante. Sacaste un par de pelotas bien difíciles y por eso hoy eres la figura del partido. Señoras y señores, la figura del partido es presentado por Johnny Cotto. Recuerden que para ganar en la J-League hay que tenerlos bien puestos. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!